Música Amigos como estan? Bienvenidos tenemos anecdotario y hoy como lo vieron en el titulo y en la miniatura hablaremos de este video que se publico hace algunos dias la semana pasada que sigue creciendo y que seguramente lo va a seguir haciendo porque es un videazo wey ese tipo de videos que de repente pues yo pensaba que podrian ser un poco imposibles por la combinacion no? Diego y Gael son dos nombres que hemos escuchado durante mucho tiempo pero es una combinacion tan fuerte que tratan en medida de lo posible dosificar esa combinacion tanto Diego Luna como Gael Garcia tienen su carrera individualmente pero siempre que han hecho un proyecto en comun les van muy bien los relacionan desde siempre como grandes amigos y por eso no hacen tantas peliculas juntos como algunas personas podrian pensar solamente han hecho como cuatro a cuadro como cuatro proyectos juntos en todo esto tiempo en décadas wey no? el punto es que pues si era bien dificil que despues de haberlos visto en Rudy Curzi o en y tu mamá tambien o en la casa de mi padre pues hicieron una pelicula de nueva cuenta juntos tenia que ser muy muy elegida muy escogida y a la vez pues era extraño porque durante pues todo este tiempo que yo he estado haciendo entretenimiento y he estado haciendo algunos videos especiales inclusive entrevistas pues he tenido la posibilidad de entrevistar a Gael y a Diego cada quien en sus proyectos individuales no? que hacen pero nunca se habian animado a hacer escorpión al volante yo casi estoy seguro no se los pregunte bueno a Diego si se lo habia preguntado otras ocasiones pero el punto es que estoy casi 100% seguro que ambos ya les habian propuesto la posibilidad de hacer escorpión al volante y no habian querido no se porque les voy a decir por ejemplo lo que me decia Diego en alguna ocasión a Diego lo he entrevistado muchas veces y creo que nos ubicamos bien sin embargo cuando yo se lo propuse un par de veces asi ya directo me dice wey si lo he visto me gusta pero no se no me acuerdo cual era la pelicula que estaba promocionando en ese momento creo que era Chaves pero no el boxeador sino Chaves este luchador social latino de Estados Unidos que lucho por los derechos de los migrantes y demás entonces obviamente es una pelicula con un corte mucho mas serio entonces la respuesta mas especifica y que creo que era correcta era que si queria hacer la entrevista de escorpión al volante pero necesitabamos encontrar un proyecto ideal para pues que pudiera como machar en este desmadre del escorpión y lo entendí wey osea me bateo finalmente wey pero me bateo de una forma con una logica bastante chida no solamente era como no se me da la gana hacerlo o me cagas o no me gusta el concepto o te estoy dando largas nomas porque me da hueva me explico si no entendí perfectamente lo que me estaba queriendo decir entonces yo me imaginé que tarde que temprano seria mucho mas facil hacer un escorpión al volante con Diego solo o con Gael solo con Gael he estado haciendo algunas cosas este ultimamente tambien promocionando y saliendo ahi en un par de podcast el año pasado por ahi me me picharon la posibilidad de que tal vez pudiéramos hacer escorpión al volante con Gael pero no se dio entonces pues dije wey no pasa nada finalmente a Gael casi no lo he tratado como que no se no se todavia leerlo perfectamente en esta grabacion que tuve con el fue una grata sorpresa porque me cayo mucho mejor en persona de lo que crei que me pudiera caer como que yo lo habia visto en algunas entrevistas y demas y sentia que no era una persona tan quiero utilizar bien las palabras para no hacer juicios que sean como injustos pero senti que era una persona que no estaba como en este mood de echar desmadre sino pues en un rollo ya sabes como de repente en el que se meten algunos artistas mas intelectual y como que mas alternativo ya tu sabes no el punto es que wey pues no se no lo voy a forzar ojala se dea algun dia y boom cabron que resulta ser que Gael se la paso increíble en el escorpión al volante estuvo muy cagado en ese contexto que se los estoy diciendo los habia entrevistado obviamente siempre para el canal de combo para el canal de cine y tambien la lata cuando antes era de cine y ya desde hace algunas semanas tirando la mese pues me enteré que venia este proyecto y la gente que se encarga de la promoción confirmó la posibilidad de que tal vez pudiéramos hacer un escorpión al volante con ellos juntos entonces me lo propusieron y me preguntaron que 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 opinaba y dije wey pues esta increible esta super chido wey creo que se puede hacer un video bastante cool y bueno ya pues nos aplicamos a hacer la propuesta de los dias como para saber si yo estaba disponible si yo estaba en Mexico si ellos si iban a estar en Mexico o si iban a estar en Estados Unidos en cualquiera de los dos lugares podríamos hacerlo pero al final al final cuadro los tiempos para que se realizara aquí en la ciudad de Mexico pues ya empiezas como tu imaginarte como pudiera ser un video de estas características lo que yo pudiera imaginarme como siempre esta supeditado a que el invitado pues ponga de su parte que eche su desmadre yo puedo echar desmadre puedo decir cualquier cantidad de cosas hacer chistes y demás pero si no tengo esa retroalimentación esa empatía con el invitado esa simpatía hacia lo que yo digo del invitado va a ser muy difícil que las cosas avancen en un terreno chingón el punto es que fue fue como pensarle como por donde podríamos irnos pero ya con este contexto que se los estoy diciendo ya con un contexto en el que durante años Diego y yo coqueteamos con esa posibilidad en un contexto en el que pues Gaé García pues a lo mejor no tenía muchas referencias de quien era yo a lo mejor el si yo creo que no no me ubicaba tanto como en esta parte de cine y entonces pues era un poquito más difícil que el pudiera decir que si porque no me conocía tanto al final del día estamos en el 2024 y el 2024 pues ha arrojado una historia del canal y de entrevistas del escorpión muy chingona o sea este mismo año hemos hecho un montón de entrevistas internacionales al volante hice a Martin Lawrence y Will Smith hice a Hugh Jackman y a Ryan Reynolds hice a Dakota Johnson hice otra vez a Drake Bell hice o sea he hecho videos bien chingones con gente muy top wey y entonces las cosas han salido bien más allá de que alguien dijera que sí dices que sí y el resultado pues está pinche pues obviamente es debut y despedida se va corriendo la voz de decir wey nunca vayan con este cabrón o al revés vale la pena está chingón mira el resultado está encantado el elengo los invitados y vale la pena ir a un lugar así entonces pues bueno eso no lo controlas yo nada más hago mi trabajo y el resultado se recomienda o se echa a perder hablando con con el mismo la misma chamba el mismo resultado que yo tengo es lo que te hace que tengas una promoción buena o mala dentro de la industria para que se puedan hacer este tipo de acciones este más seguido el punto es que seguramente pues vieron este lo que hice con alguno de estos internacionales que les estoy diciendo en este mismo año porque pues también no puedes estar viviendo de tus triunfos pasados ¿no? de tus videos de no pues este wey un día hace como 5 o 8 años subió a un wey que le fue bastante no wey estamos hablando pues si de un montón de historias de varios años donde he subido un montón de gente bien chida donde han habido videos bastante cagados pero no estamos hablando del pasado estamos hablando de este mismo año wey ¿no? estamos hablando de este presente y entonces pues dicen que sí y dicen que sí en un contexto de la misma oficina de publicidad de la película de Deadpool y Wolverine está involucrada de Latinoamérica está involucrada en la publicidad de la nueva serie de la máquina de Diego y Gael entonces pues ya conocían mi trabajo y finalmente los equipos de Estados Unidos los equipos globales los equipos internacionales y también de Latinoamérica también están conectados y se van diciendo lo que funciona y lo que de plano está vetado por el resto de la humanidad entonces pues sí wey yo se los he dicho muchas veces desviándome un poquitito de tema que te inviten a cubrir un evento internacional o que te den a un invitado chingón para tu canal hoy en día es bien fácil que te inviten a algún lugar chingón o te presten al talento para hacer algo con ellos una vez ya que te inviten 2, 3, 4, 5 10, 15, 20 años ese ya es otro pedo ahí ya está un poquito más difícil el punto es que con ese contexto todo esto que les digo ya es una sospecha de mi parte yo me imagino que lo último que vieron fue Hugh Jackman y Ryan Reynolds al volante y entonces eso ayuda un montón porque más allá de lo que yo haga como se los he dicho y se los he reiterado un montón de veces yo sé que talento tengo poco o mucho yo sé que talento tengo ¿no? pero yo dependo también del invitado pero que llegue Hugh Jackman y Ryan Reynolds por mencionar a alguien un pedazo de artista de este tamaño y se porte como se portaron estos dos güeyes y se caguen de risa y quieran disfrutar y te rematen los chistes y pongan cotorreo de su parte también y demás pues hace que el video esté de huevos y hace que el próximo invitado irónicamente se presione pues se ponga en el mismo mood güey si estos cabrones lo hicieron pues ¿quién soy yo para no hacerlo cabrón ¿me explico? pueden decir que no pero si ya dijiste que sí pues vienes y le echas un chingo de ganas entonces yo estoy suponiendo este tipo de cosas estoy suponiendo que así fue su proceso de pensamiento y digo ah bueno que chido güey que voy a toparme con Diego y un Gael donde tenemos esta historia donde han visto este tipo de trabajos y vienen a promocionar algo que es de ellos ¿no? donde ellos incluso también producen entonces pues a huevo quiere que le vaya bien a la serie y pues está padre poder hablar sí de la serie pero sí de su carrera pero sí de sus aciertos y de sus errores güey porque finalmente de eso se trata el escorpión al volante aprenderse a reír de sí mismo y empieza el video bueno desde que los vi los saludé en chinga don Diego pues como se los dije ya tenía como más contexto a él con este con este look que no podía pasar desapercibido con el escorpión dorado para que le dijera algunos comentarios sobre él los saludé ya como que me empezaron a hacer referencias Gael luego luego me empezó a hacer referencias de Jalas Oterrajas que pues como está por todas partes como está la publicidad por todas partes de Jalas Oterrajas con mi jeta bueno con la jeta de la escorpión Adal y Facundo me dijo güey felicidades vi que están en todas partes que chingón que padre oye felicidades por tu programa que está por muchas gracias todos lados de Jalas Oterrajas sonando durísimo que bien pues güey o sea también eso habla de la competencia que tienen entre los mismos streamings para estar promocionando sus series esta serie mi serie es de Amazon Prime esta la de máquina de Diego y Gael la van a sacar a través en Latinoamérica la van a sacar a través de Disney Plus creo que en Estados Unidos también pero en Hulu pero también se ve en Disney Plus el punto es que pues te estás viendo ¿no? y entre los este equipos de marketing pues también ven lo que hacen los otros entonces pues tuvo chido esa parte en la que Gael me lo dice y bueno empezamos el video y la conexión fue fue muy chida si quiero decir inmediata pero evolutiva ay güey que conceptual me puse güey nunca nunca es como que nos haya costado trabajo empezar la plática y echar desmadre pero de como empezamos a como terminamos si hay un crecimiento cabrón una pinche curva de crecimiento bien chida porque no me acuerdo cuantas le solté así como dos o tres seguiditas como jugando y como más pesado y demás entonces empedabas con tu papá no bueno no oye no eso no pasó así como lo estás recordando y la adicción como que también decían pedabas así que pedabas tú que familiar te dio tu primera droga no preguntas tranquilas y pues bueno a ver es un concepto en el que no estás acostumbrado a una entrevista al tipo de entrevista que no estás tan acostumbrado y menos ellos a que ellos vayan y se sienten y de repente el conductor empieza a hablar con este lenguaje mucho menos solemne y que empieza a decirte algunos defectos de tu vida o de tu carrera jugando y tratando de que se cague de risa el invitado de su propia historia también que se le aplauda todos sus aciertos y todas sus sus medallas y sus trofeos siempre fueron mugrosos guanabí o sea como que a huevo se querían mugrear pero también se le menciona también esas otras partes oscuras y entonces luego luego Diego dijo ah cabrón güey está está bien chistoso que te inviten para estarte reventando ¿ustedes se ponen de acuerdo así para ver quién se va a ver más culero? ¿o cómo? ¿se echan un volado? o sea yo tengo entendido que en máquina tú perdiste el volado y tú en las entrevistas ¿no? o vas a hacer a Santa Claus o a quién vas a hacer exacto oye está buenísimo aquí te subes básicamente que te pongan una chinga una atrapada una atrapada mientras se tengan a hablar ahí de sí mismo con eso fue como la bandera y como el establecer ¿no? este la vara donde iba a estar colocada donde íbamos a empezar a echar desmadre y ya todo se dio súper súper natural güey llevaba algunos elementos llevé unos props de unos este de unos billetes de dólares para ofrecerles un contrato ¿cuánto cobran ustedes por serie? díganme díganme cuánto cuánto hermanos ahorita ahorita así ya está contátalo le pague el doble esto es un cameo esto es un cameo exacto esto es un cameo de principio de temporada además una cosita ahí como medio como todavía del piloto y con mi ropa así llego cuando episodio 2 sale ya así dale pues dale pues ya somos facilotes somos muy facilotes pues llevé estas joyas vean nada más si muéranse de pinche envidia güey porque es algo que yo siempre quise güey son los jerseys de la película Rudy Curzi este este ya está firmado por Gael García dice escorpión chingón rin rin chingoncísimo chingoncísimo y Gael García ahí está esta playera de Rudy Curzi esta es la del Curzi deportivo amaranto tanto esta junto con la con el jersey de el rudo que este pertenece a Atlético Nopaleros ahí está firmada por el buen rudo que es este Diego Luna hinche escorpión te deseo lo mejor y gracias por la carrilla Diego Luna está de huevos güey estamos de acuerdo que estas son unas joyas yo estos jerseys los había conseguido hace algunos meses con mis compadres de soccer book que ustedes saben que me llevo increíble con ellos y que consiguen la playera que quieras de cualquier época de cualquier liga de cualquier estrella prácticamente idéntica con la tecnología de la marca que quieras están muy cabrones los de soccer book yo les dije güey yo siempre he querido encontrar los jerseys de Rudy Curzi nunca los he encontrado chidos me los pueden conseguir y no sé cómo chingados lo hicieron pero lo lograron eso fue hace algunos meses o no sé si ya un par de años güey lo que quiero decirles con esto es que yo los quise comprar porque me gusta conseguir cosas como de las películas como props originales reales que casi hayan salido de la película a mis manos y bueno esto combina dos cosas que son dos de mis grandes pasiones que es el cine y el fútbol entonces pues quería tener esos jerseys me los consiguieron en ese contexto de simplemente yo queriendo pues tener esas dos playeras de Rudy Curzi de esa película del señor Cuarón de Carlos Cuarón les estoy hablando y me las dieron y bueno años después pues ahora se la saqué y bueno fue una gran sorpresa inclusive ellos se sorprendieron y dije güey no mames que chingón que chingón que tengas un par de joyas güey vean las joyas que tengo impresionante eso sí está mojada y ya me las firmaron al final para el escorpión o así nomás como tú quieras para el escorpión ¿sí? les regalé la del peluche caligari ya tienen cada uno su playera y estuvo de huevos estuvo bien padre que pudiéramos tener esa oportunidad ¿qué dice aquí? a ver dice Diego ya nos vas a bienvenidos al peluche caligari Diego y Gael García si quieres ganar ¿verdad? si quieres ganar yo descansé ya los tobillos como una década y están listos otra vez te juro güey ya lo siento sol y lo siento bien la entrevista duró una hora güey pero pudimos haber hecho 17 mil horas se puede hacer si me estás viendo Diego o Gael se puede hacer un video con ustedes solititos eso estaría de huevos todavía hay un montón de cosas que platicar un montón de anécdotas platicamos obviamente de su nueva serie platicamos de Star Wars platicamos de los proyectos caídos de Gael 12 años pero por gusto por gusto primero por chamba porque iba a hacer una película que nunca se dio y ahí le están entrenando a nivel profesional no se habla de la película que han hecho en su carrera de donde viven rompimos algunos los mitos acerca de donde viven prácticamente Los Ángeles es su segundo lugar suyo de ustedes vamos a parar con eso a ver ¿dónde viven? tú puedes ver tú puedes ver por lo menos que en mi pasaporte que además tengo que ir a sacar otra vez porque ya se le acabaron las hojitas de los menos ellos que vas a encontrar son de Estados Unidos ya no digamos de Los Ángeles ese es un mito hablamos de la parte musical de los dos porque han tenido la oportunidad de interpretar algunas canciones en sus películas tanto animadas como live action fíjate por favor a ver ¿por qué no lo criticaste el día del Oscar y a mí sí cabrón? muy cagado el momento con Gael García de la canción quiero que me quieras diciendo que es el padre de Los Corridos Tumbados no mames güey o sea mira Scorpion ahora sí quiero decir algo que he querido decir desde hace mucho tiempo ¿qué? ¿conoces esto de Los Corridos Tumbados ¿no? a huevo ¿a qué te suena esto? no perdón pero eso sucedió mucho tiempo Gael García es el papá de Los Corridos Tumbados señoras y señores ¿qué sabe? gracias pero lo teníamos que decir porque ahí todo el mundo decía ay qué feo qué feo que no sé qué canta horrible el cursi porque además no soy yo es el cursi que canta y de pronto con estos cabrón de los demás güey ahí está de nada Natanael de nada Peso Pluma de nada de nada de nada fuerza rígida acá está el pap exacto acá está el rígido no se la pierdan si no la han visto les va a rayar y si ya la vieron ustedes saben de lo que me refiero y todas las referencias que les di compartan eso sí les pido güey hagan paro compartanlas güey porque vale muchísimo la pena todo el esfuerzo que se hace para llevar este tipo de contenidos a todos ustedes y este video no tiene reparo güey vale cada minuto invertido de entretenimiento para ustedes está el elemento que siempre busco güey de que la celebridad pues se pueda envolver en este en este ambiente citadino y en este ambiente de poder interactuar con las personas que están a su alrededor güey entonces hicimos ahí la encuesta de quién canta peor si Diego o Gael tanto a los transerundes de un par de oficiales de policía adelante López Gavito dinos quién canta peor Diego Luna o Gael García oye es que no te vio aquí adentro güey no seas culero Diego no acaba no no a ver espérate va no ya se acabó es como que le preguntaron a alguien muy objetivo muy objetivo así lo peor es que si lo pensó güey si digo así como déjame ver déjame ver y estuvo bien padre poder interactuar y estar dando la vuelta esta vez lo hicimos ahí por la condesa iban a ir a otra entrevista y ahí es donde terminó como toda la aventura justamente en la cita de la otra entrevista entonces cumplimos en hora y forma en tiempo exacto para entregarlos pues envueltos en regalo para su siguiente aventura y seguirán haciendo algunas promociones han visto un montón de entrevistas seguramente por ahí y bueno la mejor sin duda estamos de acuerdo es la del escorpión dorado la que hicimos en nuestro canal peluche en el estuche así que vayan a verlo traje a Diego Luna y a Gael García para que sean chambelanes de la quinceañera un aplauso a la quinceañera un aplauso vientos vientos eh felicidades ya tienes el balso o no ya ya a huevo me da gusto bueno nos invitan a la fiesta o no dale dale una selfie pues ya que no pero es ella se me va a acabar la la vengala la vengala la vengala la vengala la vengala se está quemando no se lo pierdan lo hice para ustedes y díganme por favor en la cajita aquí abajo en la cajita de comentarios que momento es el que más les gustó de todo de todo el video de Diego y Gael ojalá puedan comentar y compartir como se los dije este video y suscribirse suscríbanse tanto aquí este canal de la lata como el del escorpión de peluche en el estuche y el de cine también combo mientras tanto vamos que aquí espantan yo soy Alex Montier suscríbanse pasen el ocio y nos vemos en el cine bye chau